MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO El lobo ve en la oscuridad y caza su presa rápidamente en medio de la noche. Algo así ocurre con los ejercicios de MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO. Podrás resolverlos rápidamente, aunque los demás alumnos estén oscuras, si sigues las siguientes reglas. Cuando se tienen dos números consecutivos, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es la multiplicación de dichos números. Por ejemplo, si el problema pide hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 20 y 21, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es igual a 20 por 21. Porque 20 y 21 son números consecutivos, es decir, uno después del otro. 20 por 21 es 420. Veamos otro ejemplo. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 8 y 9. 8 y 9 son números consecutivos porque está uno después del otro. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es la multiplicación de 8 por 9. 8 por 9 es 72. Veamos una segunda regla. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de dos números primos. Para resolver este tipo de ejercicios hay que saber de memoria los números primos. Aquí están algunos de ellos. Si se quiere hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de números primos, por ejemplo 5 y 13, 5 y 13 son números primos, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es igual a la multiplicación de dichos números. 5 por 13, 65. 65 es el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 5 y 3. Veamos otro ejemplo. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3, 7 y 11. 3 es un número primo, 7 también es un número primo y 11 también es un número primo. Se tienen 3 números primos. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es la multiplicación de los 3 números primos. 3 por 7 por 11 es 231. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3, 7 y 11 es 231. Veamos otra regla. En este caso, si tienen 3 números, si analizamos los dos números menores, observemos estos dos números, los más pequeños, 7 y 9, 7 por 9 es 63. La multiplicación de estos dos números da como resultado el número mayor. Cuando ocurre eso, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es el número mayor, 63. Veamos otro ejemplo. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 6, 48 y 8. Lo que hay que hacer es analizar los números menores. Y observemos que, al multiplicar los números menores, se obtiene el número mayor. 6 por 8, 48. En ese caso, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 48. Es el número mayor. Igual que aquí, 7 por 9 es 63. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 63. 6 por 8 es 48. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 48. Veamos una última regla. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3, 6, 9 y 54. Lo que hay que hacer es analizar el número mayor. Y luego determinar si los números menores dividen a 54. Podemos hacerlo mentalmente. 54 entre 9 es 6. Porque 6 por 9 es 54. 54 entre 6 es 9. 54 entre 3 es 18. Por lo tanto, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 54. Porque 54 pudo dividirse entre todos los demás números que se están analizando. Veamos otro ejemplo. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3, 6, 9 y 18. Se analiza de la siguiente manera. Se toma el mayor y luego se divide entre cada uno de los demás números. 18 entre 9 es 2. 18 entre 6 es 3. 18 entre 3 es 6. Como todos los números dividen a 18, entonces el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 18. No te guardes esta información solo para ti. Compártela con tus amigos, tus compañeros, tus alumnos. Deja tu comentario. E indica si te gustó o no te gustó este video. Ahora te toca practicar. Hallar el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de cada conjunto de números. Aquí están los resultados. Sugericion tendencias a lo mejor.